Alerta increíble pero cierto. Trump ya eligió a su vicepresidente. Podría estar entre Doug Burgum, J.D. Vance y Marco Rubio. El presidente Donald Trump ha revelado que ya ha seleccionado a su compañero de fórmula para las próximas elecciones presidenciales. Aunque aún no ha hecho el anuncio oficial a la persona elegida, las fuentes cercanas al proceso han señalado que los principales finalistas incluyen al gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y al senador J.D. Vance de Ohio. Además, no podemos olvidar al tercer contendiente, el senador Marco Rubio de Florida. Jake Traylor, periodista de NBC News, fue el primero en soltar la bomba a través de sus redes sociales. Trump ya ha elegido a su vicepresidente. Sin embargo, el presidente aún no ha dado la noticia directamente al afortunado o afortunada, dejando a todos en suspenso. Este anuncio llega después de semanas de especulación intensa en la que los nombres de Burgum y Vance han sonado fuerte como posibles compañeros de fórmula, con Rubio también en la mezcla, aunque en menor medida. Como ha dicho el propio presidente, el titán Donald Trump, el criterio principal para seleccionar a un vicepresidente es un líder fuerte que será un gran presidente durante ocho años después de que concluya su próximo mandato de cuatro años, destacó Brian Hughes, asesor principal de la campaña de Trump. Con la convención a menos de un mes de distancia, las apuestas están altas. Los contendientes están listos para marquetearse como el mejor fit para la campaña. Esto es como si estuvieran todos tratando de chequear los biles y ver quién tiene el mejor crédito político, comentó otro observador. Al final del día, lo único seguro es que todos estamos esperando que Trump suelte la gran noticia. Es como estar en fila para comprar un ticket y no saber cuál película vas a ver, dijo un seguidor entusiasta. Mientras tanto, seguimos atentos. Porque en el mundo de la política, todo puede cambiar en un instante. Y tú dime, ¿qué opinas?